Hay un número de bola también afro que es de él, que es Mamá Perfecta, y dice así. Por el monte Carulé, que me lo dijo mi padre, había muchos animales, por el monte Carulé. Iñale, bambule, iñale, bambule, iñale, bambule, iñale con su sarte, iñale, su sarte, iñale, bambule, iñale con su sarte, iñale, su sarte, iñale, bambule. Mamá Perfecta, deja a su chico bailar, que no, mamá Perfecta, deja a su chico bailar, que no, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan. No quiero no, no quiero no, yo como que no soy de etiqueta, yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo. Iñale, bambule, iñale, bambule, iñale, bambule, iñale, bambule, iñale con su sarte, iñale, su sarte, iñale, bambule. Mamá perfecta, llega a su chico bailar, que no